¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo juego al canal. Se trata de El Profesor Layton y el legado de los Aixalanti. Bueno, acabamos de jugar El Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios y bueno, se queda demasiado interesante como para teneros esperando un montón de tiempo hasta jugar El Legado de los Aixalanti. Así que yo creo que es mejor opción jugar seguido. Así que bueno, vamos a continuar sin más dilación. Bueno, a continuar no, perdón, que estoy tonta perdida. Vamos a dar la partida nueva porque claro, si yo aquí tengo una partida mía jugada, pero bueno. Eso es otra cosa, ya sabéis que estos juegos son muy spoileables, con lo cual yo me los juego antes de subirlos para esto. Bueno, como siempre este juego es una obra de ficción. Los personajes, organizaciones y sucesos que aparecen en el mismo no han sido creados con la intención de representar el mundo real. Cualquier parecido es coincidencia. Profesor, ¿de verdad cree que puede existir una momia viviente? Es indiscutible que el profesor Sikamor goza de una gran reputación en todo el mundo. No se lo iba a inventar, ¿verdad? No lo creo. De todos modos, sí que parece inaudito. ¿Pero qué querrá decir? Espero que no esté maldita. No te preocupes, Luke. Yo te protegeré. ¡Hala! ¡Esto es increíble! ¡Es como un crucero de lujo! Venga, Luke, céntrate. Resulta muy fácil entusiasmarse en un entorno tan espléndido. Bienvenidos a bordo del Bostonius. ¿Qué tal están? Me llamo Raymond y me gustaría también darles la bienvenida en nombre del profesor Sikamor. Hola, Raymond. Gracias por la cálida bienvenida. Yo soy Hershel Layton. Gracias por invitarnos. Ahora que están todos aquí, podemos comenzar a prepararnos para el despegue. Aunque mucho me temo que antes debo realizar una prueba para verificar su identidad. El profesor Sikamor insistió en confirmar que es usted el profesor Layton. Bueno, pues empezamos bien con un buen puzle. Aquí. Puzzle 001. Dirigible con destino. En este mapa solo se le... Perdón. En este mapa solo se indican las ubicaciones de ciudades y de surtidores de combustible. Para completar su trayecto, el Bostonius hará una parada en todos y cada uno de esos lugares. Pero, ¿cuál será su destino final? Mueve el dirigible para señalar la ruta que tendrá que seguir. Solo puedes moverlo a casillas adyacentes y si se queda sin combustible ya no podrá seguir. De acuerdo, vamos a ver. Hay que dibujar una ruta que pase por todas las ciudades y por los surtidores. La nave consume combustible a medida que avanza. Así que asegúrate de repostar antes de que se agote. De acuerdo. Bueno, sí. Vamos a ver. Esto es un poco probar, yo creo. De... Que la liamos. No sé. Esto no es así. Vamos a ver. No. A ver, vamos a ver. Vamos a pensar un poco que es el primer puzzle. Tampoco... Tampoco pasa nada. Vamos a probar por aquí. Venga, que yo lo veo más seguro esto. A ver ahora. Si voy ahí, malgasto un combustible precioso. Pero si hago esto... No. Vale, 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 vale. Aquí, pues... Vale, sí, ya está. Vamos aquí. Sea lo que sea esta ciudad. Debería, debería. Este puzzle ha sido muy satisfactorio. Ya veo, Leighton. Correcto. El destino del dirigible son las nieves de Froenborg. Eh, bueno, sí. Lo de los picarats, ya me lo sé. Gracias. Venga. ¿Le convence esta solución? Desde luego. No hay duda de que es usted el profesor Leighton. Y ahora, estimados invitados de honor, les ruego que se pongan cómodos, por favor. Estamos a punto de despegar. Nos vamos. A las nieves de Froenborg. Pues bueno, aquí comienza el juego. Y así, los cuatro partimos en el Bostonius para resolver el misterio de la supuesta momia viviente. Aquel sería el comienzo de una aventura épica que nos llevaría de viaje por el mundo. Y sería la última aventura que compartirías con el profesor Leighton. Estamos a punto de llegar. A ver, primer misterio. La momia. El afamado arqueólogo y profesor Desmond Sicamore asegura haber descubierto una momia viviente. O así la ha llamado él, valiéndose de un concepto que no deja de ser asombroso. ¿Cuál será la naturaleza de su hallazgo? El profesor nos espera en una región muy fría, lo que nos permite suponer que han sido las bajas temperaturas y no procesos de desecación lo que han conservado a la momia. Vale, pues vamos a buscar una momia viviente. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más porque... Realmente... No es que hayamos hecho nada. Así que pues bueno, vamos al... Al episodio 1. Atrapada en el tiempo. Ya estamos en Froenborg. ¡Qué de cuestas! ¡Qué de nieve! Este lugar es precioso. Sí, lo es. Y sí es cierto lo que afirmaba el profesor Sicamore. Aquí se encuentra también la momia viviente. Me resulta difícil creer que sea posible. Si no se tratara del profesor Sicamore no daría ningún crédito al asunto. Pues si está en lo cierto será el hallazgo del siglo. ¿Qué digo del siglo? ¡Del milenio! ¡Sería increíble! ¡Vamos! ¡Tenemos todo un pueblo por explorar! No nos apresuremos, Luke. Deberíamos repasar nuestros procedimientos antes de explorar un nuevo lugar. ¡Ah! Es verdad. Tiene razón, profesor. Bueno, a ver. ¿Tutoriales ya me los sé yo todos, eh? Bueno, ya se sabe. Para explorar tal. Vale, que sí, deslizar. Eso significa que hay algo. Sí, bueno, que sí. Que los tutoriales me los como. Que me da igual. Vale, bueno, venga. Vamos a explorar. Porque si no me van a dejar salir. Más que nada. Esto debe de ser el puente de mando. Hay botones e interruptores por todas partes. La vista desde aquí es increíble. Y menudo asiento más cómodo. Sí, desde luego debe de ser muy emocionante pilotar esta nave. Oh, ¿cree que el profesor Sikamor me dejará controlarla en algún momento? Disculpe, profesor. ¿Están listos para desembarcar? Sí, estamos listos para desembarcar. Vamos a hablar con Raymond. Para hablar con el profesor Sikamor tendrán que atravesar el pueblo. Abríguense bien antes de salir. Gracias, Raymond. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es localizar al profesor Sikamor. Por fin comienza la investigación. Vamos, profesor. Bueno, bueno, Luke. Me alegro de que estés tan entusiasmado. Pero antes debemos repasar cómo desplazarnos. Que ya sé desplazarme. Venga, Leighton. Que no es la primera aventura que vivimos juntos, ¿eh? Vamos para allá. Que sí, que te has explicado muy bien. Venga, pesado. Venga, nos vamos. Aquí. ¡Hala! Es como si todo el pueblo estuviera cubierto de nata. Nunca había visto tanta nieve junta. En Froenburg nieva todo el año. Y estas montañas se conocen como los Picos de Plata. ¿Todo el año? Seguro que esquían todos los días. A ver si me hago con unos esquíes de alquiler. O con una moto de nieve. ¿Y qué pasa con la investigación, Emi? ¿No me habías dicho a mí que me centrara? A mí tampoco me importaría esquiar en estas pendientes. Pero ahora nuestra prioridad es encontrar a Sikamon. Vale, investiga todo lo que veas de interés. Una tetera. Bueno, una tetera. Un puchero. A ver. Mirad, esa casa tiene paredes de hielo. Ahí dentro debe de hacer mucho frío. Pues yo he leído que gracias al aislamiento térmico, dentro de los iglus puede hacer una temperatura muy agradable. Por cierto, ¿quién vivirá aquí dentro? Quizás sea un refugio para viajeros. Seguro que los pintorescos paisajes de los alrededores atraen a muchos turistas. Si hubiéramos venido de vacaciones, me habría gustado dormir aquí. ¿Y si echamos un vistazo dentro? Profesor, por ahí viene un hombre. A lo mejor él sabe dónde está Sikamon y nos puede dar indicaciones. ¡Ay, es este pesado! ¿Qué me vas a hablar de qué tal y de qué cual? ¡Oh! Pero que ven mis ojos, queridos amigos. Volvemos a encontrarnos, esta vez a la sombra de estos magníficos picos nevados. El destino ha querido traerles a mi vera para que caldeen mi corazón y mis oídos y apacigüen mis sentidos. Ah, sí, ustedes. Sí, sí que soy yo. No saben cuánto me alegro de encontrarme con ustedes aquí. Nunca lo habría soñado. No, en mis sueños solo veía un brillo plateado y todo era de color blanco marfil. Pero debo confesar que... ¡Este frío! Es de... ¡Demasiado! ¡Me ha... ¡Me ha desarmado! ¡Ay! ¡Se diría que no estoy preparado! Pues fuera, que eres un pesado. Oh, ya veo que está usted en un aprieto. Le sugiero que intente resguardarse del frío en la medida de lo posible. Sus sobias palabras demuestran que es sus temas que un simple sombrero bonito. Con gusto seguiré su consejo. Pero antes... Tengo una misión para ustedes. ¿Una misión? Por aquí, eh... Por aquí, eh... Por aquí, eh... En alguna parte, eh... He ocultado una caja de madera. A ver si la encuentran. Adelante, muevan ese lápiz. ¡Ay, qué chapa! No hay... Vas a tener que acercar tal... No veo ninguna caja de madera. ¿Dónde puede estar? ¡Ah, los jóvenes! ¡Qué impacientes! Muchacho, puede que tengas los pies fríos, pero no permitas que la temperatura te deje el cerebro yerto. ¿Yerto? Perdone, ¿qué quiere decir? Muy bien, no me demoraré más. De lo que hablo es del antiguo arte de... ¡Hacer zoom! Que sí... Venga, vamos a hacerlo... A pasarlo rápido, porque esto es un tutorial que ya nos lo sabemos. ¡Venga, que sí! ¡Mira, aquí está la caja! ¡Ah, sí que estaba ahí! ¡Que sí! ¡Formidable! No has perdido tu toque, muchacho. Con el tiempo te convertirás en todo un maestro del arte de hacer zoom. Claro, es que es un arte... Venga, la ha pesado. ¡Venga, una monedita! Y venga, que esto es que son tutoriales. El Aldo este es un pesado. ¡Adiós! Nuestro viejo amigo Aldo es todo un viajero. El pobre parecía estar aterido. Espero que se procure ropa adecuada para este lugar. Me daría mucha pena que se resfriara después de habernos ayudado tanto. Nos ha enseñado un montón de cosas útiles. No creo. Así es, aunque no hemos obtenido las indicaciones que necesitábamos. Ya veo. Ah, mira, ya me puedo ir. A ver si hay más moneditas por aquí. Una monedita. Anda, si es jamón. Una cama de hielo. Y ya está. Vale. ¿Más moneditas habrá por aquí? No. Bueno, igual sí. Otra más. Otra más. Venga, no me voy a entretener mucho buscando monedas. Venga. Aquí. ¡Qué montón de casitas pintorescas! Es como si estuviéramos en uno de esos pisapapeles de cristal. Profesor, acabo de acordarme. ¿Cómo vamos a mantener un registro de la investigación? Luke, esa es una pregunta excelente. Escuchad atentamente. Que ya sé guardar mi partida. Por favor, Leighton. Please. Venga. Es que es un poco pesado, eh, esto. Venga. Ya sabéis que el principio de los juegos siempre tiene mucho tutorial y mucha cosa. Pero bueno. Venga. Venga. Nos ponemos en marcha, sí, por favor. Bueno, mira. Una nueva escena al baúl. Pues vamos a verla. La nave Bostonius. El profesor Sikamor debe de ser muy rico para tener una nave como esta. Bueno, es un arqueólogo archifamoso en todo el mundo. Seguro que recibe fondos de varias instituciones. ¿Y por qué nuestro profesor no recibe el mismo trato? Nosotros también hemos hecho descubrimientos impresionantes. No te preocupes. Que el trabajo del profesor Leighton también despierta un gran interés. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué siempre vamos a todas partes en una carraca de coche? Porque él rechaza todas las ofertas. Creo que es una persona austera que prefiere no llamar la atención. ¡Oh, mira, Luke! Esos pájaros van volando a nuestro lado. ¡Hala, es verdad! A lo mejor nos han confundido con otro pájaro. Me alegro de que estéis disfrutando del paisaje, pero sería mejor que no tocárais los cristales. Seguro que no queréis mancharlos, ¿verdad? ¡Oh, no, no, no! No se preocupen por eso. De todas formas, quería limpiar el Bostonius a fondo cuando lleguemos. Manchen todo lo que quieran. Por cierto, aquí tiene su té, señor. ¡Ah, muchas gracias, Raymond! Una elección magnífica, un Earl Grey, bien caliente y con un aroma peretrante. El profesor Sikamore tenía entendido que es usted un experto y él mismo eligió esta mezcla concreta. Creo que ni siquiera Luke podría haber elegido una mezcla mejor. También disponemos de una selección de pastas y bollerías si les apetece tomar dulces. ¡Sírvanse, por favor! Esto sí que es lujo. Nos espera un largo viaje. Queremos que se sientan tan a gusto como en casa. Pues sale, el Bostonius. Venga. Bueno, pues vamos a investigar y descubrir pistas. A ver si es posible. Bueno, pues no hay nada por aquí. ¡Un carámbano! Y ya sabía yo que hoy tenía que haber una moneda. ¡Anda, un puzzle ahí escondido! ¿Sabes, profesor? Este pueblo tiene que estar precioso por la noche con la luz de las farolas brillando en la nieve. Debe de ser impresionante. Sí, estoy de acuerdo. La iluminación es esencial para crear un buen ambiente en un pueblo. Por cierto, hablando de iluminación, a ver si qué te parece este puzzle, Emi. Puzzle número... Pues qué remedio. Vale. Vale, vale. Vamos a ver. Vale, esa... Está ahí. Vale, sí. Alumbran todas lo mismo, creo. No hay problema si se cruzan unas farolas que no sean del mismo color. De acuerdo. No, pero ahí ya tenemos problemas. Mira. Pero aquí no. Vale. ¡No! Eso no está bien. Ah, y aquí tampoco está bien. Vamos a ver. No. No. No, aquí tampoco. No, porque aquí se entrecruzan las rosas. Vamos a ver. Este nivel... Bueno, este puzzle es de probar. Un poquito. Un poquito. Pero... No sé yo. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por la... Verde. Si ponemos ahí la verde, ponemos... Por aquí una rosa. Eh, no A ver, sí, vamos a poner las rosas después No, es mejor empezar desde el otro, desde el otro extremo Con las amarillas, una por aquí, otra por aquí No, ahí se cruzan Vale, aquí no se cruzan Y la última Aquí se cruzan, aquí se cruzan, aquí se cruzan, aquí no Vale, ahí tenemos las amarillas, que son tres, sin que se crucen La rosa, a ver, una ahí No, si pongo una ahí, bueno, sí Aquí se cruzan, aquí tiene que estar, creo, vale Ya está, ¿no? Están todas las calles iluminadas y nada se cruza, de acuerdo Pues bien, creo, Emi Sí, bueno, bueno, tanto como pan comido Vale Muy bien, Emi Podrías dedicarte a la instalación de redes de alumbrado profesionalmente Es posible, pero creo que me conformo con ser su ayudante por ahora Bueno Otra monedita Bueno, vamos a hablar con esta niña Niña, chica o lo que sea, vaya ¿Y si pruebo con un mazo? Va, qué tonterías digo a veces ¿Tienes algún problema, jovencita? Ah, qué susto ¿Quiénes sois vosotros, si puede saberse? Disculpa, soy Hersen Leighton, profesor de arqueología en Londres Y yo soy Luke Trayton, el aprendiz del profesor Ah, vale Perdón por la pregunta, pero como no os había visto nunca por aquí Bueno, yo soy Danica Y usted es profesor Entonces seguro que es muy listo, ¿no? Pues verá, yo había quedado con una amiga, pero antes quería averiguar cómo abrir un regalo que me dio A ver Puzzle 002 Un regalo gélido Una amiga me envió este regalo de cumpleaños, pero está empaquetado en un bloque de hielo En la tarjeta que venía con el regalo dice que con 5 tazas de 150 ml de agua caliente Se pueden derretir 30 gramos de hielo Y que tengo que calcular cuántas se necesitan para derretir los 2 kilos de hielo que envuelven el regalo Eh, ¿y por qué tienes que hacerlo con hielo si tienes una...? O sea, ¿con tazas? Si tienes una hermosa hoguera detrás A ver si va a ser ese el truco Venga, va A jugárnosla, eh Hombre, ¿sabía yo que era...? Te ponen el fuego crepitante al lado Hombre, estaba clarísimo Eso es, no hace falta ninguna taza Solo tiene que dejarlo junto al fuego y esperar Hay que ser un poco espabilado, eh Así que mientras yo estaba aquí toda preocupada aseguro que el regalo se ha descongelado solo Y lo ha resultado en un periquete Se nota que es usted profesor Y que tiene un buen aprendiz Ahora que lo pienso, ¿conocéis al otro arqueólogo, el del peinado anticuado? ¡Ah, te refieres al profesor Sikamor! Sí, de hecho, hemos venido a hablar con él ¿Podrías indicarnos dónde se encuentra? Uy, vaya, pues no Lo siento, pero no tengo ni idea Entiendo No importa, aseguro que pronto lo encontraremos Lo que sí os puedo decir es que desde que ha llegado ese profesor Han aparecido unos hombres sospechosos por el pueblo Tenían pinta de soldados Pero a mí me parece que los militares nunca llevarían uniformes tan pasados de moda Uy, pero si llego tarde Seguro que Elsa ya me está esperando Lo siento, profesor, pero tengo que irme corriendo Adiós Vaya, pues no nos ha ayudado mucho, eh, profesor Me temo que no Sigamos indagando Bueno chicos, pues yo creo que vamos a dejar Por aquí el primer capítulo del profesor Leighton y el legado de los Ashalanti Porque ya se nos está haciendo tarde y de todos modos no nos va a dar tiempo a encontrar hoy a Sikamor Así que lo vamos a dejar por aquí y el próximo día continuamos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Uno, dos, tres Nadie me para los pies Bienvenidos, señoras y señores Espero que les haya gustado el prodigio de hoy Cortesía del caballero enmascarado Considérenlo una advertencia Cuidado Mi Chuen Gracias por ver el video.